Un día bajé a la piscina y me encontré que allí estaba Leticia. Hacía tiempo que no coincidíamos los dos a solas. Siempre estábamos rodeados de personas, sentados en sendas hamacas, uno frente al otro, nos miramos largamente y en silencio hasta que la oí decir cuánto te quiero, yo le respondí lo que sentía yo también. Vaya ida de olla, chaval. En el palacio, además. Imagínate si esto es verdad, sin que el resto del país se entere y esta gente en el palacio encontrándose de repente, comentándose esas palabras. Increíble, cualquier persona del servicio les podría haber encontrado. A mí resulta esta historia bastante fantasiosa en algunos puntos, sobre todo porque Jaime no solamente relata encuentros como este, que todavía dices tú, bueno, pasa dentro del palacio, ¿no? Quién sabe lo que ocurre dentro de esas paredes, sino que él te relata viajes que son completamente complicados a la hora de que no te vea nadie.